¡Suscríbete al canal! 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 la marro nieto no sé cómo es el pan no sé cómo es el pan no sé cómo ¡Muchas gracias! un poco llego ayy xD xd no se los han prestado no se los han prestado por qué es eso? las hormigas chulas este es el trabajador de mi primo es para donde es el que? no! ve tu! vas al cocherín que está sentado no no no! el primo no quiere movilarse aquí en el patrón el patrón ya se fue aquí empezamos a hacer la verdad acabarla pues la otra la otra que es la otra es que no se puede que sea es que es esta de aquí, es agua esta, la nueva empezamos de abajo para arriba porque no hay mucha forma como subiste con la izquierda ya va a tener la pistola, ven como ven que vamos a ir quedando ya está saliendo como izquierda se acabaron de todos modos hoy, todavía le falta no se donde dejaron las puertas, si dejaron las puertas chiquitas aquí o allá digo que aquí no, pues ya está, esto me han puesto aquí, es muy feo oye güey! tienes que poder dejar las puertas! seguro que estaba diseñado para el cuarto para allá me voy a echar el palo a ver mi gente, quien piensa que me echa bien ahí el blanco ¿eh? el tamaño es verde! ojalá que no, porque no lleve no, ya que no quiera, ya es seco y ya no pasa nada ya no? no, ahí están los rasgos ya güey todo lo que se escurra, porque se lleva muy feo le voy a dar a sellar de una vez arriba le voy a dar un poco ya ya falta un poco para acabar aquí en la frente ya arriba? ajá, está bien pero para que cubran los dedos ya, ya, ya le vas a agarrar con los pies patados de blanco ok, ahí arriba la ceja va de blanco ay, Dios mío santo, va a llover Señor Padre santísimo, bendito santa madre, bendito para que haga concebido que no lleva aquí alrededor de mi casa no más que lleva todo el mundo arriba la feiza con rola ya se puede caminar bien ¿verdad? una vez me subo con rola con rola ¿el cel de este? ajá ah, ya basta pues no acabamos hoy, no se acabó hoy, mañana acabaremos hasta la parte de arriba estuvo bien hasta el día de hoy ya estuvo ya les dije que pintaron más abajo, falta arriba mañana ahora viene a terminar si sigo en el perro, todavía no voy a quitar todo eso ya ok ya vieron se me quedó y pues que rollo cuerdas las casas de volada este es el imposible y me he comprado coquis de una vez vamos a comer unas gorditas que compré allí porque como la mujer no está aquí ajá, gorditas del gordo miren, este es de pollo tiene un poquito de pollo pero aquí si se las venden no vayan a criticar porque las venden la señora pues no es es muy caro ¿dónde está? bueno ¿dónde está aquí quedó? ¿dónde está aquí quedó? jajá, jajá 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 vinimos aquí a la arena pero no pudimos llevar arena porque la razón que creció el río y no hay ni por dónde agarrar arena vamos a ir ante doña Berta o don Paco que me ofrece poquita arena y después la devuelvo yo a ver cómo le hacemos el río y el río y el río y el río el río y el río y el río el río y el río y el río hay muchas cosas cuando está el tiempo de lluvias hay muchas cosas bonitas pero es que uno extraña a uno cuando está en el tiempo de cuaresma en las aguas en la cuaresma se extraña a uno de las aguas no le da gusto a uno pero está bien que haya otoño invierno, primavera cada cosa hace su tiempo a lo mejor así es la vida de uno también hay momentos de tristeza de alegría de problemas también como todo pues no me rajo miren 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 de la cocina ya que tenemos aquí ya uno listo miren lo vamos a poner aquí de este lado porque cuando los compre los compre sin vidrio para que tenga ya vidrio el vidrio está bien grueso el vidrio está bien grueso esta vez he hecho un vidrio tamaño bueno verdad hasta que no se vea para acá a ver a ver un poquito esto es todo la mano no me va a pegar no me va a pegar pero hey pues ah bajame tu y yo va a ver a quien no te ha entrenado no 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 ojalá llegara a ver si no porque si no 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 si Sí, pero este es lo que nos va a dar un corte de veras. Te acaso de atrás. ¿Qué es lo que nos va a dar un corte de veras, Ben? ¿No nos va a dar un corte de veras? Ahí va, Ben. Ahí va, Martina. Solotec, tú ya. Solotec. ¿Qué es lo que nos va a dar un corte de veras, Ben? ¿No? Uno más. ¿Está muy bien? Seque un poquito para limpiar todo eso. Para que se vea por los lados, ¿no? No estoy interesada porque ahora me voy a abrir. Vamos a poner todo el corte. Sí. Ahí está, Ben. Es un bote más que tú tienes que comprar. Ahí está, mi gente, ya está acabado. La verdad, estoy salado yo. Nunca acabo las cosas. Pero lo bueno que ya. ¿Cómo no se mira? ¿Cómo no se mira? ¡Ay, qué feo se ve! ¡Ay, no había visto yo! Mira, está allá arriba nomás, hijo de su. Hasta mañana. Eso no es nada. Tuvo años en la casa. Allá le voy a poner el tren, güey. ¿Dónde? Allá arriba. Tuvo la casa. Año. Por un pedacito. Por un pedacito. Año. Mira. Mira. Ahí está. La y va a apretar el limón. Ahí está. Uno siempre da la pata y el otro le agarra la pata, ¿cómo es así? Uno es que sí, ¿cómo es así? Uno mata la paca y el otro le agarra la pata, ¿cómo está? Yo aquí vine a aprovechar el limón a mi camarada Ayúdenme, ya ni ganas de limón tengo siquiera Para la cervecita Andale Como delito ahorita, veo fría Está el patrón, se va a discutir un seisito ahorita No, yo bebida ya no tomo y ya no voy a esperar porque voy a pecar, ¿no? No, de hecho te gané un seis Ay, sí Oye Todo está corriendo muy despacio, no sé por qué De verdad, todo está corriendo muy despacio, los peores Corran por diez El tiempo corriera rápido Digo, el trabajo Los peones se te fueron a las dos, aquella Sí, pues A mí no me gustaría respirar, gallo A mí no me gustaría respirar Mira, también es de este lado, ¿no? Sí, pues Papá, de Está ahí, hay pintura ¿Cómo? Lo bueno que tienes pintura ¿Cómo, cómo? Que lo bueno que hay pintura ¿A dónde te salta? Allí, de este lado está la parabólica Pues sí, pues Te digo que todo eso ¿Qué te dije a ti? Ahí es un higüero para acá, arriba Ah, hijo Amigo, que lo va a quedar bien fácil, bien rápido Bueno, la verdad De veras, hay que cerrar otra casita ahí arriba Para subir un Pues ahí, ahí piensas poner el telero ¿Sabes, güey? Está bueno para el cuarto No, quizás a ponerlo debajo ¿Sabes cómo lo voy a poner ahí arriba, güey? ¿Qué? ¿Sabes cómo lo voy a poner ahí arriba? ¿Cómo? Dejen los papeles al dueño Hola Para que Para que Propagando y todo lo que pasó aquí Para que les dé pena Sí Dejen los papeles al dueño ya Te vea, está bueno Hacer eso ya Para que se siquite ¿Sabes? Aquí esta familia se trató Por causa de que ¿Qué? Dejen los papeles Vas a decir, ¿no? Míntate Bueno, la vamos a quitar Quítale esa indebente A ese cino de vecino Tiene muy feo Esta ya tiene Es gordo, ¿no? Eh, no Sí Bueno, esto les falta Esto Ándale ¿Vas a quedar los limones, güey? No, papá, sí ¿Quieres a...? Ah, me... Si no, casi no quiero Yo, yo no casi no tomo nada Los verdes Ey, ¿sabes cuánto ven todas Estas allá? Te ven por quiénes Estas allá en vejucos ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuánto? ¡Ah, gallo! ¿Qué? Uno cierra la paca Y el otro le paga la paca ¿Qué? ¿Qué me has echado el limón? ¡Qué feo! Está patamerando Yo me siento Sí, está bien feo El camino Yo llegué casi Espegazando, güey Mira ¿De ayer cuánto me vas a dar? 400 Llegamos tarde ayer, ¿no? Ajá 400 y ahora 500 ¿Cuánto es? Mira, hasta las palmas Estas lucen más de corno Con la bardita ahí Hasta esas alturas Vamos a llegar Pero crey Todavía no puedo Avanzar mucho Y llegamos Pero ahí vamos Como que de todos modos Esto voy a poner Todo esto Lo voy a poner Y limpiar A ver Hasta la puerta Teja nomás ya O sea, nunca acabar Creo Oigan, también es esto Voy a comprar Los vídeos De aquí No los tenía No los tenía Ya los tiene Miren Hasta aquí les dejé este blog Espero les haya gustado Allí Para las personas Que están pasando por algo Una construcción O algo Es que Puede hacerles de algo No sé Ya ven Pues yo En problemas Y como siquiera Pues sigo para adelante Si les gustó este vídeo Pues No les comparto Mi experiencia Lo que estoy viviendo yo Y pues Síganos aquí viendo Estamos No les comparto